Hola a todos, en este tutorial les voy a enseñar a cómo quitar lo que es el patrón de bloqueo, o la contraseña, o resetear lo que es un Samsung. Este método sirve para todos los modelos de Samsung. Y bien, para hacerlo, primero apagamos el dispositivo. Una vez que el dispositivo está apagado, lo encenderemos, pero pulsando el botón de volumen más, el de menú, y el de encender, los tres a la misma vez. Vamos allá. Los dejamos los tres pulsados. Y nos saldrá el símbolo de Android. Bien, aquí elegimos la casilla, la cuarta. No sé si lo podréis apresionar. Sería la cuarta. Termina en reset. Bien. Pulsamos el botón de encender encima de esta casilla. Y bajamos hasta donde dice Yes. Le damos al botón de encender. Y una vez que cargue, le damos a la primera casilla, donde dice Rebote. El móvil se reiniciará, y ya lo tendréis como de fábrica. En el caso de que tengáis patrón, pues se los quitará, y ya podéis usar el móvil. Bueno, pues espero que les haya gustado el vídeo, y si es así, comentadlo, y darle a like. Gracias. Gracias. Gracias.